Vamos a ver ahora unos de los aspectos también importantes cuando hablamos de archivos de audio. Digamos que cada archivo de audio, cuando está incorporado en la ventana de sesión de Logic, tiene como una ancla. Aquí podemos ver que está escrito ancla y podemos ver este como pequeño símbolo naranja. Y movéndolo, podemos ver esta línea naranja que nos enseña dónde estamos poniendo la ancla de este archivo de audio. También podemos verlo desde aquí, bandeja de audio, y podemos ver la ancla de cada archivo aquí. Podemos moverlo también desde aquí, pero digamos que aquí tenemos una visión muy imprecisa y es mucho más difícil de ajustarlo bien. ¿De qué sirve, digamos, esta ancla de estos archivos? Vamos a hacer un poco de zoom. Y vamos a ver lo que ocurre cuando las movemos. Digamos que este ancla sirve, vamos a moverlo, por ejemplo, aquí. Y podéis ver que ahora, en mi, digamos, pasaje de audio, podéis ver esta línea blanca que está aquí. Es exactamente esto. Esto es la línea indicándome dónde está la ancla de mi archivo de audio. Digamos que este ancla sirve para que nosotros podamos mover los archivos de audio en una manera más precisa al respeto del tiempo y la división de compás de Logic. Podéis ver que cuando la muevo, él me deja como esta línea blanca. Y gracias a ello, yo puedo moverlo con mucho más precisión. Se quiero que este archivo de audio empiece, digamos, este trocito de audio donde está la ancla, exactamente en un punto determinado de mi proyecto. Vamos a mover de nuevo la ancla en su posición original y vamos a ver las cosas que podemos hacer, digamos. Pero, como he dicho antes, la mejor manera de ajustar este ancla es desde aquí. Por ejemplo, digamos que está aquí, pero no podemos verlo con mucha precisión. Con el zoom, lo voy a abrir mejor y voy a ver dónde empieza mi sonido exactamente y ajustarlo directamente ahí. Por ejemplo, puedo dejarlo aquí, dónde empieza la onda de sonido. Pero yo veo que aquí también tengo como pequeña amplitud. Entonces, lo voy a dejar desde el principio. Pero el editor de muestras es el sitio donde tenemos que ejecutar estas operaciones si queremos hacerlo realmente bien. Luego, por ejemplo, digamos que me gustaría revertir este archivo de audio. Algo que quería enseñarle. Vale, vamos a abrir la bandeja de audio. Aquí tengo la copia. Vamos a ponerla. Y vamos a ver. Digamos que me gustaría revertir este archivo de audio. Vamos a hacer una copia. Lo voy a copiar. Y ahora lo vamos a revertir. Editar. Seleccionar todo. Revertir. Pero podéis ver lo que pasó. Él ha revertido también la copia que acabo de hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esto no pase? Vale. Lo primero que tengo que hacer. Vale, vamos a hacerlo como era. Tengo que crear de nuevo un archivo de audio nuevo. Un pasaje de audio nuevo para que no sufra el mismo cambio que el original. Entonces, le doy con botón derecho. Convertir en nuevo archivo de audio. Y lo voy a nombrar copia 2. Guardar. Vale. Aquí, él directamente lo pone al sitio del otro. Pero yo puedo abrir mi bandeja de audio. Y aquí puedo ver las dos copias. Es vocoder copia if y vocoder copia, que es este que acabamos de crear. Entonces, lo voy a arrastrar y lo voy a meter. Esto es la copia. Esto es la copia 2. ¿Por qué lo hago? Ahora le voy a explicar por qué es importante que esta ancla está bien ajustada. Vale. Vamos a revertir esta copia. Funciones. Ahora podéis ver que he conservado el original en su sitio original. Lo hago para que digamos que me gustaría que estos archivos están a ser como este efecto. Y vamos a ver cómo suena. En este momento voy a hacer clic porque podéis ver que tengo como un silencio que yo no quiero tener. Entonces, lo que voy a hacer exactamente es ajustar las anclas de mis archivos de audio. Lo primero que tenemos que saber, uno es la ancla que tenemos y luego desde dónde puede empezar el archivo de audio. Podéis ver que moviéndolo desde aquí estoy afectando, vamos a hacerlo más pequeño, estoy afectando también mi archivo de audio. Podéis ver desde aquí, cuando lo hago más pequeño, cómo se está cortando. Lo voy a volver a su posición original. Y luego, lo que voy a hacer es quitar un poco de este lado. Así. Bueno, eso es demasiado. Pero, sí, he quitado demasiado, digamos. Vale, yo creo que más o menos así está bien. Podéis ver cómo lo estoy ajustando. Vale, un poquito más. Vale. Ahora, voy a hacer lo mismo con este archivo también. Aquí voy a ajustar un poco desde dónde empiece. Digamos que me gustaría que empiece desde aquí. Podéis ver que la ancla automáticamente también se está ajustando con el pasaje. Desde aquí. Vale. Ahora, lo que voy a hacer es moverlos y lo voy a unir los dos. Vale. Le voy a dar combinar, crear un nuevo pasaje de audio. Vale. Entonces, haciendo doble clic ahora, yo puedo ver dónde se están juntando estos dos archivos y mover la ancla exactamente ahí. Podéis ver cómo la ancla está exactamente en el medio, más o menos. Y luego, yo puedo ajustarla mejor haciendo un poco más grande un zoom desde aquí. Y puedo ajustarla en una manera más apropiada. Podéis ver cómo se está actualizando cada vez que la muevo. ¿Por qué lo hago esto? Digamos que me gustaría que este archivo de audio empiece exactamente este cruce entre los dos archivos, que uno que está revertido y el otro que está normal, que este cruce empiece exactamente en un sitio preciso de mi proyecto. Y gracias a este ancla, yo puedo conseguirlo. Digamos que vamos a hacer como un loop. Vamos a conseguir... Digamos que me gustaría que este cruce empiece exactamente, digamos, en el compás 9. Entonces, gracias a este puntero, a esta línea que me proporciona este ancla, yo puedo ajustarlo que empieza exactamente en compás 9. Podéis ver que exactamente empieza en el sitio donde yo quería. Entonces, es muy útil saber de utilizar exactamente este ancla de nuestros archivos de audio, porque nos pueden ayudar a hacer cambios o movimientos mucho más precisos e exactos.